Ha sido poca la afluencia de personas interesadas en aplicar a plazas de motoristas de las rutas 42 y 152 confiscadas al empresario Catalino Miranda. La mañana de este lunes, equipos de la prensa gráfica desplegados en diferentes puntos de El Salvador pudieron constatar la poca presencia de personas interesadas en laborar como motoristas. El gobierno convocó a los candidatos a acercarse a las diferentes sedes militares para ese fin. Al destacamento militar número 5 en Cojutepeque, Cuscatlán, pocas personas se han acercado a dejar su hoja de vida, mientras que en el destacamento número 9 en Zacatecoluca se reportó un poco más de afluencia de personas que se acercaron para preguntar y dejar su currículum. Situación totalmente diferente se percibía en la tercera brigada de infantería en San Miguel, en donde no se observó movimiento de personas, al igual que en la segunda brigada de infantería en Santa Ana, en donde era nula la presencia de personas en busca de la oportunidad laboral. Al tratar de obtener datos más concretos sobre las solicitudes de empleo, los militares destacados en las diversas sedes argumentaron no estar autorizados para brindar información a los medios de comunicación. La convocatoria para entrevistas fue anunciada ayer por el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com.